Se va subiendo hasta 900 y hay personas que pagan hasta 1.100. Compañeros, lo pagan, lo ganan, ole sus narices y ole el obrero normal y corriente que ha trabajado en grandes empresas y hoy tienen grandes sueldos. Gracias por apoyarnos. Al pequeño pensionista que estamos aquí, gracias de verdad por estar aquí todos los miércoles. Compañeros, nos vemos el próximo miércoles a esta hora, a las 12, para seguir defendiendo nuestras pensiones. Gracias por venir. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste.